¿Vale? Venga, vamos allá. Así, por vientre nasal ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe para los niños de 3 y 4 años de la región. La región de Murcia, en el Hospital Virgen de la Risaca, podemos hablar de una media de unos 150 niños que ingresan en la temporada por temporada en gripe. Hasta que finalice la temporada de gripe, más de 30.000 menores recibirán la inmunización en sus centros escolares. Es una iniciativa que nace como fruto de la colaboración de dos consejerías del gobierno regional y que supone muchos beneficios para nuestro alumnado y para sus familias. Mediante la dispensación intranasal se pretende facilitar la inmunización de los menores. Su fácil administración porque es segura y además también garantiza a los padres la comodidad de no tener que desplazarse de sus trabajos. Además ha demostrado que protege y que consigue disminuir sobre todo los casos complicados e ingresos hospitalarios. Una campaña de vacunación en la que la región de Murcia fue pionera. Ya tuvimos la experiencia el año pasado que se puso un piloto en 24 centros escolares y que este año se extiende a todos los centros. Que además fuimos pioneros y que junto a Andalucía y Galicia los pusimos en España y este año pues incorporan el resto de comunidades. La vacunación en centros escolares constituye el primer peldaño de una amplia temporada de inmunización antigripal que las próximas semanas será extensible a los mayores de 80 años en sus centros de salud.